Muy bien, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar al profesor Fernando Bombal. El profesor Fernando Bombal es catedrático en mérito en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense y bueno, su área de investigación es el análisis funcional y dentro del análisis funcional pues ha trabajado en temas de geometría de espacios de Banach, de espacios funcionales y también ha trabajado en productos sensoriales topológicos que, como imagino que veremos, pues va a mencionar en la charla. Así es que ha elegido un tema muy bonito para esta charla, Alexander Rotendik, una mente maravillosa y una vida fascinante. Cuando quieras, Fernando, te escuchamos. Muchísimas gracias, María Jesús y muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia, tanto los que están aquí como los que nos están escuchando en su casa. Voy a hablar de un personaje para mí fascinante, probablemente para los no profesionales de la matemática, es una persona poco conocida, Alexander Rotendik, pero para los matemáticos y los que están cerca de las matemáticas, Rotendik es una persona, es uno de los más importantes científicos del siglo XX, más importantes matemáticos y su actividad ha dejado huella en montones de áreas de las matemáticas. Pero, aparte de eso, como veremos a lo largo de la charla, es un personaje que espero que me esté coincidiendo conmigo, es un personaje fascinante. Rotendik nació en 1928 y murió en diciembre de 2014, en noviembre de 2014. Y, como digo, es uno de los más importantes e influyentes matemáticos de la segunda mitad del siglo XX. Su fallecimiento fue recogido no solo en los medios académicos, sino por televisiones y periódicos de todo el mundo. Por ejemplo, The New York Times destacó su legado de profunda abstracción, que estableció nuevos cimientos en el campo de la geometría algebraica, mientras que Le Monde señaló que se le considera el más grande matemático del siglo XX. Le Monde es francés. Rotendik también lo era, pero no solo... En el diario El País se comparó su figura con la de Newton o Einstein. Su amigo y colega Pierre Cartier escribió sobre la obra matemática de Rotendik lo siguiente. La mera enumeración de las contribuciones más conocidas de Grothendik es abrumadora. Productos tensoriales, topológicos y espacios nucleares, cohomología de haces, esquemas, cateoría y el teorema de Grothendik-Riemann-Roch, la definición y construcción de objetos geométricos vía fructores, categorías fibradas, topologías de Grothendik y topoides, categorías derivadas, formalismo de dualidad local y global, cohomología etalé, cohomología cristalina, motivos, etc. Es difícil imaginar que todos estos conceptos surjan de una sola mente. Y efectivamente la lista es impresionante. Probablemente muchos de ustedes hay muchos conceptos ahí de los que no tienen la menor idea. Yo me incluyo. Hay muchos de los temas que dice Cartier en los que no soy en absoluto consciente ni los conozco. Pero no solamente esta lista es impresionante, sino también es no menos impresionante es el hecho de que la lista oficial de publicaciones de Grothendik comienza en 1950 y termina en 1970. Bueno, el artículo último es de 1970 aunque se publicó en 1974. Y sus publicaciones produjeron una verdadera renovación en muchos campos de las matemáticas, como veremos. Además, en 1970, de repente, Grothendik renuncia a su puesto en el Instituto de Altos Estudios Científicos francés y pone fin abruptamente a su brillante carrera científica a los 42 años de edad. Estaba en el momento más alto de su carrera. Era reconocido en todo el mundo por sus contribuciones a la Comunidad Juráica. En 1966 le habían concedido la medalla Fields, el más alto galán en matemáticas, el equivalente al premio Nobel de matemáticas por entonces, el premio Nobel que no existe para matemáticas y que ahora, bueno, más bien se considera que es la medalla Abel, pero que entonces no existía. Pero a partir de este año, Grothendik se dedica la mayor parte de sus esfuerzos a profundizar en sus actividades como patifista, antimilitarista y ecologista, evolucionando posteriormente hacia un proceso de reflexión filosófica que le lleva a interesarse profundamente con los fenómenos religiosos y el misticismo. Pero no es solamente eso, sino que Grothendik se aleja de la comunidad científica oficial, se aleja de sus compañeros, se aleja de su familia, se aleja de sus estudiantes, estudiantes, en fin, se aleja de su vida anterior y empieza a andar una nueva vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué este hombre cambia radicalmente su existencia? Y justamente el tema de mi charla, en vez de hacer hincapié fundamentalmente en las contribuciones teóricas y matemáticas de Grothendik, que muchas de ellas son muy técnicas, como hemos visto en el enunciado que ha hecho Cartier de su evolución personal, y además porque hay muchísima bibliografía al respecto. De todas formas, al final de la charla pondré algunas referencias bibliográficas para aquel que esté interesado, pero fundamentalmente me voy a concentrar en intentar explicar la razón de ese cambio radical en la actividad de Grothendik y en su evolución personal. De todas formas, como el propio Grothendik reconoce en alguna de sus meditaciones, en su autobiografía Recall those emails, no puede entenderse realmente la vida de Grothendik sin conocer un poco la vida de su familia. El padre de Grothendik, Alexander Shafiro, nació en 1890 en un pobrecito cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, en el seno de una familia judía. A los 15 años se unió a un grupo anarquista para combatir a los Zares. Estuvo peleando y digamos que en 1907, dos años después de incorporarse a este grupo, fue capturado. Todos sus compañeros fueron, y él mismo también, fueron condenados a muerte y él mismo se libró por su extremada juventud. Tenía, como digo, 17 años. Varias veces le llevaron a la plaza de ejecuciones diciendo que le iban a ejecutar y después le metieron otra vez en la cárcel. Finalmente, conmutaron la pena capital por la cadena perpetua. Tras diez años de prisión, durante la confusión producida por la Revolución de Octubre, Sasha, Alexander Shafiro, logró escapar y se unió inmediatamente a todo un grupo anarquista. De nuevo empezó a pelear y contra los bolcheviques esta vez, unido precisamente a Eugenial Ucranio, famoso, y de nuevo también fue capturado por los bolcheviques en deseada muerte. Probablemente, durante uno de los intentos de huida, perdió el brazo de esquiazo. Finalmente, con la ayuda de varios camaradas, bueno, durante este tiempo Grotendich, Alexander Shafiro se casó, tuvo un hijo, pero también tuvo una vida amorosa tremendamente tempestuosa también. El caso es que con la ayuda de varios compañeros, y se dice que también con la ayuda de varias mujeres, consiguió huir. Primero intentó ocultarse en Berlín y después marchó a París ganándose la vida como fotógrafo callejero, con el nombre falso de Alexander Tanaró. Esta es una foto de su estancia en París. Entonces, alrededor de 1924 volvió a Berlín, donde conoció a la mujer de su vida, Johanna Grotendich, que era conocida con su nombre familiar como Hanka, era una alemana, de origen burgués, y compartía los mismos ideales que Shasha. Y cuando Shasha la conoció, entonces estaba casada con Al-Radatz, él advirtió a su marido al conocerla, te robaré a tu mujer. Y efectivamente así lo hizo. La pareja vivió en Berlín junto a la hija de Hanka, Frode Ratz, y él como fotógrafo y ella como periodista ocasional, y relacionando ambos con medios anarquistas. Esta es la familia de Hanka, y esta es una foto de Hanka, de Johanna Grotendich, la madre de Alexander Grotendich. Así que en 1928 nació Alexander, a quien cariñosamente llaman el Schulte, un nombre que continuó durante toda su vida solamente usado por los amigos más íntimos y sus colegas más próximos. Su madre le dio su apellido de soltera. En 1933, con la llegada del Partido Nacional Socialista al poder, las cosas se ponían peligrosas para el judío Alexander Tanagoff. Así que huye a París y seguido a poco tiempo con su compañera en cuanto puede arreglar la situación de su hijo. En la Navidad de 1933, Hanka deja a su hijo Schurich en una casa de acogida en Hamburgo, al cuidado de la familia del pastor Wilhelm Heidon, un conocido opositor al nazismo, y Alexander comienza a asistir a sus clases, mientras que sus padres, Shasha y Hanka, participan en la guerra civil española como voluntarios. Tras la derrota en 1939, regresan abatidos a Francia. Por otro lado, ante la inminencia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los Heidon deciden enviar a Schurich que se reúnen con sus padres porque las cosas estaban poniendo realmente delicadas, incluso para ellos. Así que en abril de 1939, Alexander se reúne con su madre en Nivas. Al comienzo de la confederación, Shasha, como tío alemán, participante en la guerra republicana española, fue detenido e internado en el campo de Bernet. Después, con la caída de la derrota de Francia, el gobierno colaborativo optimista de Vichy declara, promulga una serie de leyes antijudías y entonces Shasha, como judío que es, es deportado en 1942 a Auschwitz, por el gobierno de Vichy, donde murió. Por otro lado, Hanka, como ciudadana también de una nación enemiga, fue internada junto con su hijo en el campo de Río Cruz, donde Alexander pudo asistir a la escuela. En 1942, el campo es clausurado y Alexander y su madre se establecen en una ciudad, Chambon-Chirlignon, una pequeña ciudad en macizo central francés. Era una ciudad realmente foco de la resistencia anti-nazi, porque ahí había miles de refugiados con documentos falsos esperando poder escapar de Francia a través de la frontera y llegar hasta Suiza. Uno de los principales actores en este movimiento de recoger a refugiados y ayudarles a huir fue el clérigo protestante André Trocmé, que se dedicó a recorrer gran parte de los campos de concentración y procuró sacar la mayor cantidad posible, sobre todo, de niños de ellos. Alexander Trocmé también fundó un famoso colegio, el College Sebenot, una escuela internacional, dedicada a impartir, junto con una enseñanza de calidad, las ideas de la no violencia y la solidaridad de todos los pueblos. Allí, Alexander Brotteni completó su bachillerato en 1945. Su madre, Janka, encontró probablemente un trabajo con Belier y junto con una pequeña beca que tenía Alexander, se trasladaron allí. Y Alexander comienza sus estudios de matemáticas en la universidad de 1945 y se licencia a los tres años, obtiene su título de licenciatura de matemáticas en 1948. Pero Alexander está realmente en la universidad. Para él no cubrió las expectativas que esperaba. De hecho, se dedicó a estudiar por su cuenta porque no encontraba satisfacción en lo que le decían. De hecho, siempre había estado preocupado por encontrar unas nociones rigurosas de longitud, de área y de volumen y él mismo se dedicó por su cuenta a desarrollar una teoría que esencialmente coincide con lo que ahora conocemos como medida de Lebeck. Su maestro y profesor de análisis de cálculo diferencial, Monsieur Sous-Lat, le dice que efectivamente todos los problemas de matemáticas importantes lo había resuelto un tal señor Lebeck y que si él quiere saber algo más de matemáticas le aconseja que se vaya a París donde está realmente la crema. Así que, animado por el consejo de su profesor, Alexander se va a París, a París para participar en el seminario de Jean-Luc Cartan, en la colon más superior, y participar también en un curso de Jean Leret en el College of Science. Y ahí, Protendique es donde realmente se da cuenta de lo que eran las matemáticas de verdad. Mucho más tarde, en la introducción de su autobiografía, cosechas y siembras, Protendique reconoció la enorme influencia que tuvieron los que llamas sus mayores. Y la gran deuda de gratitud hacia los que le acogieron, le duraron en su primer contacto con el mundo de las matemáticas. De hecho, él habla de que por orden de aproximación de aparición en mi vida, cita a Henri Cartan, Claude Chevalet, André Bale, Jean-Pierre Serre, Laurent Schwarz, Jean Diodonet, Roger Godemann y Jean del Sarte. Y continúa, el ignorante recién llegado que yo era, fue acogido con benevolencia por cada uno de ellos, y a continuación, muchos de ellos me han dado una amistad y un cariño duraderos. También debo mencionar a Jean Leret, cuya benevolente acogida me dio ánimos. En fin, a la vista de sus preferencias, Grotendique sigue estudiando, vamos, sigue trabajando en análisis. Cartan y Bale le dicen, bueno, lo que has escrito, porque él pensaba sacar su doctorado con la memoria de 50 páginas que había hecho sobre sus descubrimientos sobre la medida de Lebesgue, bueno, porque después él descubrió que era la medida de Lebesgue, y claro, efectivamente, pues su gozo quedó en el pozo. Entonces, le aconsejan ponerse en contacto, pues, por su interés en la teoría de la medida, con Jean Diodonet Leret en la Universidad de Nancy, entonces uno de los centros de referencia mundial en análisis funcional. Y ahí va Grotendique, en el curso de 1952. Esta es la apariencia de Grotendique en esta época. Diodonet y Sbar estaban en la cúspide de su carrera. Sbar acaba de recibir la medalla Fields en 1950 por la fundamentación de la teoría de distribuciones, y así cuenta con el primer contacto que tuvo con el joven Grotendique en su autobiografía. Diodonet y yo recibimos a Grotendique en octubre de 1951. Mostró a Diodonet un artículo de unas 50 páginas sobre integración con valores en un grupo topológico. Era correcto, pero sin ningún interés. Con toda la agresividad que podía, y podía mucho, Diodonet le echó un severo rapapolvo diciéndole que no se podía trabajar así como así, generalizando por generalizar. Diodonet tenía razón, pero Grotendique nunca lo admitió. Y continúa. Nosotros acabamos de publicar un artículo sobre los espacios F y LF, que incluía 14 cuestiones, problemas que no habíamos podido resolver, y Diodonet, yo creo que en plan un poco de broma para quitarle los humos, propuso a Grotendique pensar sobre ellos. No lo vimos durante algunas semanas. Cuando apareció de nuevo, había resuelto la mitad de las cuestiones con soluciones profundas y difíciles que necesitaban nuevos conceptos. Estábamos maravillados. Es verdad, se da cuenta de que acaba de conocer a un matemático de primera magnitud. Como Grotendique sigue ocupado e interesado por la teoría de espacios vectoriales topológicos, y además había dificultades para proporcionar un empleo, ya que no tenía la nacionalidad frantesa, de hecho sus papeles de integrarse perdido en Alemania, y estuvo viajando durante muchísimos años con un pasaporte de apátrida, pues entonces Lauren Svart, con los buenos oficios y conocimientos que tenía, le consigue un puesto de profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, donde permaneció entre 1953 y 1955. En la primera de 1953, Svart le propone a Grotendique, como tema de tesis, encontrar una buena topología en el producto tensorial de espacios localmente convexos. No voy a entrar mucho en el tema, pero por entonces Svart estaba muy interesado en la teoría de distribuciones vectoriales, y digamos que uno de los espacios base de su estudio era el producto tensorial, precisamente, del espacio de las distribuciones escalares por cualquier otro espacio localmente convexo. Svart había encontrado una buena topología natural, inducida por un espacio más grande que le contenía, pero en general no era en absoluto trivial el poder encontrar cuál era la buena topología en esta herramienta matemática. Grotendique, a lo largo de 1953, le empieza a enviar cartas, una serie de resultados importantísimos. En principio, en mayo, le manda una carta diciendo que no hay una, han sido dos topologías naturales en los productos de espacios locales topológicos, lo que a Svart le produce una cierta decepción, porque él solo encontraba una natural en el suyo. A la semana llega otra carta de Grotendique diciendo que no se preocupe, en su caso, las dos topologías coinciden, porque el espacio de las distribuciones tiene una propiedad muy importante que acabo de aislar, se llamó espacio nuclear. El caso es que, al final de 1953, Grotendique termina su tesis doctoral, Productos de Tensidades Topológicos y Espacios Nucleares, que defendió en 1953 y fue publicada como volumen 16 en la prestigiosa colección de Moistos de América Mathematica Society en 1955. Son 300 densas páginas de matemáticas innovadoras y con ideas seminales. Pero, oigamos lo que dice su director de tesis. Es un monumento, una obra maestra de primer orden. Fue necesario leerla, comprenderla y aprender de ella, porque era difícil y profunda. Me llevó seis meses a plena dedicación. ¡Qué trabajo tan duro, pero qué felicidad! Aprendí muchísimas cosas. Es la más bella de mis tesis. Está en la biblioteca de los Rales, en la página de 1994. Alexandre Grotendique continuó trabajando intensamente en análisis funcional en Brasil. Sus compañeros decían que tenía... Es algo que siguió durante toda su vida, durante toda su vida activa. Siguió trabajando intensamente casi 24 horas de cada día. Llevaba en Brasil una asistencia solitaria espartana. Sus compañeros le decían que sobrevivía a base de leyes y plátanos. Su madre incluso fue una vez a visitarle, pero rápidamente se marchó porque su hijo estaba totalmente abstraído. En sus trabajos. Entre sus importantes publicaciones, muchas de ellas publicadas en una revista que no tiene ningún renombre, como es el Voluntismo de la Sociedad Matemática de Sao Paulo, en ellos destaca un artículo, el Transsumio de la Teoría de Metric y Prudit en Transurial Topologique, que fue publicado en 1956. Albert Pich, uno de los grandes innovadores de la teoría de operadores en el espacio de Bana, lo llama el artículo más espectacular en la teoría moderna de espacios de Bana. Ignorado por su difícil redacción durante más de 10 años, en 1968 apareció un extenso artículo en la revista Estudia Matemática, de más de 50 páginas, firmados por Linde Strauss y Peltzinski, para mostrar a la comunidad matemática alguna de las joyas ocultas en el radio de China. De hecho, Linde Strauss y Peltzinski dicen, vamos a hacer accesible a gran parte de los investigadores matemáticos la obra de Grotendi. Dice, las técnicas de Grotendi y de productos tensoriales y topológicos son bellas y profundas, pero probablemente de difícil lectura para los investigadores actuales. Por eso, intentan mostrar sus resultados utilizando técnicas alternativas, intentando evitar el lenguaje de los productos tensoriales, y así utilizan precisamente el lenguaje de los operadores sumantes que había desarrollado Pich en un artículo seminal unos años antes. Ahí, realmente, después del artículo de Peltzinski y Linde Strauss, el trabajo de Grotendi empieza a ser reconocido por todos los especialistas y es fuente de inspiración y renovación en las ideas de análisis funcional. Realmente, publica 25 artículos de los 56 o 7 que publicó oficialmente, 25 artículos sobre análisis funcional que produjeron un tremendo impacto en el área. Realmente, la renovación de las ideas, la aparición de nuevas ideas, la aparición de nuevas técnicas, hicieron que prácticamente la segunda mitad del siglo XX de gran parte de análisis funcional estuviera dedicado a seguir y resolver algunos de los problemas que dejó Grotendi y seguir sus huellas. Pero entonces, ya desde Brasil empieza a haber un cambio de intereses en la investigación de Grotendi, quizá por influencia de su amigo Jean-Pierre Serre. De hecho, en 1955 tiene lugar una estancia en la Universidad de Kansas y pronuncia un seminario sobre General Theory of Fibre Spaces with Structure Shifts. Con un énfasis fundamental en las técnicas funtoriales, que ya había utilizado de manera absolutamente novedosa en sus trabajos de análisis funcional, pero precisamente en la teoría de espacios fibrados, en la geográfica particular, era un lugar mucho más adecuado para desarrollar esas ideas y esos métodos funtoriales. Y finalmente regresa a París y se dedica de forma totalmente absoluta, absorbente a estudiar e investigar sobre la geometría algebraica. Él no tenía demasiada idea sobre ello, pero todos los compañeros se asombran de lo rápidamente que era capaz de absorber los resultados más profundos de la teoría y asimilarlos y empezar a obtener resultados realmente espectaculares. En 1959 se crea el Instituto de Altos Estudios Científicos bajo el petrocinio del hombre de negocios León Mocchan y se le ofrece a Grotendín una plaza allí. En ese sitio desarrollará hasta 1970 un inmenso trabajo de renovación de la geometría algebraica. Digamos, por ejemplo, su colega Pierre Cartier dice esto. No es exagerado hablar de los años 1959 a 70 de Grotendín en el Instituto de Altos Estudios Científicos como una era dorada, durante la cual floreció una nueva escuela de matemáticas bajo el liderazgo carismático de Grotendín. El Seminario de la geometría algebraica de Grotendín convirtió el IHS en un centro de referencia mundial en geometría algebraica. Recordando este periodo, uno se maravilla de la generosidad con la que Grotendín compartía sus ideas con colegas y estudiantes. La energía que él y sus colaboradores dedicaban a una cuidadosa redacción, la situación con la que ellos se disponían a explorar nuevas tierras. De nuevo, el trabajo de Grotendín es agotador, trabaja incansablemente y, por ejemplo, comienza con Didonia a redactar los alemán de geometría algebraica. En principio estaban previstos 12 volúmenes, de los cuales se han publicado 4, 1.600 páginas. Y después volveremos un poco sobre ello, sobre lo que significó en parte este trabajo en su turning point, como él mismo llama, en su manera de cambiar la óptica de su vida. Sus compañeros hablan siempre de la teoría que tenía Grotendín para resolver los problemas. No quiere resolver un problema concreto, sino conseguir una comprensión tan profunda y completa de las estructuras subyacentes que hicieran que la solución del problema surgiera por su propio peso. Es decir, lo que hace Grotendín es incluir el problema dentro de una teoría general de la cual el problema fuera un caso particular y desarrollando esa teoría general el problema se puede resolver. Esa es una manera tradicional de hacer muchas matemáticas durante el siglo XX. La cuestión es que normalmente en esa manera de actuar en otras áreas de las matemáticas las teorías generales eran producidas por varias personas y a lo largo de bastante tiempo. En este caso es que Grotendín es el que desarrolla sus propias teorías para resolver esos problemas. Es el trabajo de una sola persona intensamente. Mucho más adelante en su autobiografía Grotendín da una analogía de cómo él entiende la manera de resolver problemas en matemáticas. Dice, a veces un problema es como una nuez, una nuez rugosa y lo que queremos es encontrar lo que está dentro de la nuez. Una manera de resolver eso es coger un martillo y un escoplo y si la nuez tiene una hendidura suficientemente adecuada dar un martillazo o varios martillazos para conseguir quitar la cáscara y entonces sale el resultado que nosotros queremos conocer. Pero a veces la nuez es demasiado lisa y apenas tiene ranuras donde meter el escoplo y entonces a lo mejor lo más adecuado es por ejemplo sumergirla en el agua o en otro líquido durante algún tiempo para que se fuera ablandando de modo que al llegar, al pasar algún tiempo una simple presión de la mano hace que la cáscara desaparezca y podamos encontrar el fruto que queríamos. Y esa es la idea que tenía Grotten de resolver los problemas meter los problemas dentro de una teoría general desarrollar esa teoría y entonces los problemas como él dice caerían por su propio peso. También durante estos años Grotten se integra en la vida normal se casa con Miguel Diffu tiene tres hijos con ella nacidos en 1959, 61 y 65 ya tenía un hijo y una relación previa pero seguía manteniendo sus principios de solidaridad con los marginados y su casa siempre estaba abierta para recoger a quien lo necesitara. Aquí está Grotten de con uno de sus hijos como dice ahí la fotografía lo que hizo Grotten de fue rechazar a su hijo burbaquista porque durante esta época Grotten de también forma parte del grupo burbaquí que es otra historia aunque después lo abandonó por pensar que no evolucionaba demasiado en la dirección que él quería. El gran cambio. En 1966 se le otorga Grotten y la medalla Fils como digo el mayor reconocimiento para un matemático en el Congreso Internacional de Matemáticos de Moscú. Grotten no acude en protesta por la detención de los escritores rusos Yuri Daniel y Andrei Siniapsky está en la cúspide de su carrera científica pero las cosas no eran tan fáciles en el Instituto de Altos Estudios Científicos. Hay un enfrentamiento cada vez más profundo con el fundador y con alguno de sus colegas como René Tom o Luis Michel entre ellos. El caso es que además Grotten dedica cada vez más tiempo a actividades pacifistas y antimilitaristas. En noviembre de 1967 viaja a Hanoi había escrito un profesor de Vietnam pidiendo leografías sobre la geometría algebraica y él simplemente va viaja a Hanoi y da unos seminarios allí y cuando vuelve empieza a dar conferencias sobre la situación en Vietnam los bombardeos masivos la situación penosa de la población vietnamita etc. En mayo del 68 tiene lugar la revolución estudiantil en París lo que provoca una gran impresión en París está convencido de que la civilización occidental y el capitalismo se encaminaban a una profunda crisis y se pregunta si la actividad académica es la correcta para abordar los problemas del futuro empieza a cuestionar su propia actividad. Y esto continuamente en sus seminarios cada vez habla más de los problemas de la lucha contra la guerra de Vietnam del examen nuclear etc. Y finalmente en 1970 Lothenic presenta su carta de renuncia en junio en el Instituto de Altos Estudios Científicos y el motivo que aduce es curioso porque se entera de que el instituto recibía financiación del Ministerio de Defensa la financiación que recibía era menos de un 5% pero ¿justifica esto realmente el súbito abandono de su actividad? Lothenic podría haberse marchado a cualquier otra institución que no tuviera cubierta financiación militar por ejemplo y desde luego la mayor parte de sus alumnos lo hubieran seguido y hubiera podido seguir su carrera científica dentro del Main Street de matemáticas como personaje altamente reconocido y cualificado pero no, lo deja todo. Las razones de este cambio radical pues son varias y algunas hay varios sectores que han dado alguna información por ejemplo su amigo Cartier opina Lothenic vivía sus principios y llegó a considerar a Mirce Rivet que estaba situado en el Instituto de Altos Estudios y Científicos como una jaula dorada que le mantenía apartado de la vida real. A eso se le añadió una profunda depresión junto con dudas sobre el valor de su actividad científica. Me confió sus dudas y me dijo que estaba considerando dedicarse a otras actividades distintas de las matemáticas. Se podría añadir quizá del bien conocido efecto del síndrome Nobel que lleva a la perniciosa idea de que los 40 es la edad en que cesa la actividad matemática creativa. La guerra fría estaba en su apogeo y el riesgo de una confrontación nuclear era muy real. Los problemas de sobrepoblación, contaminación y desarrollo descontrolado, todo lo que ahora se clasifica como ecología, comenzaban a traer atención. Había muchas razones para poner en cuestión la ciencia. Hay más opiniones de otras razones por las que Nottingham da este cambio fundamental en su actividad. Por ejemplo, su amigo Jean-Pierre en una carta comentando su autobiografía muchos años después dice tengo la impresión de que estaba simplemente cansado del enorme trabajo que había realizado. Y efectivamente es así, como hemos dicho, Grotendie trabajaba intensamente durante todos los días y todos los días de la semana en sus trabajos sobre la geometría algebraica. Algunos de sus compañeros también hacen hincapié en lo negativo que fue para Grotendie el comienzo del trabajo sobre los elementos de geometría algebraica que los empezó a reattar como digo con Diedoné porque realmente Grotendie tuvo que reconocer que era imposible que no iba a poder terminar su trabajo. Es decir, que había empezado a construir una catedral y había levantado apenas unos cuantos ladrillos porque se veía incapaz de terminar el trabajo tal como lo había planeado los doce volúmenes. Eso quizá pudiera influir en esta idea de estar cansado no tanto cansado del trabajo sino cansado del pensar que no iba a poder conseguir su objetivo. Eso tiene algo que ver con la idea de Cartier que hemos señalado anteriormente sobre el hecho del síndrome de Nobel. Es decir, que a partir de los 40 uno pierde ya la creatividad y por tanto lo que no has conseguido antes va a ser muy difícil que lo puedas conseguir después. Quién sabe. El caso es que todavía sigue manteniendo un poco la actividad no hace nada de actividad investigadora en el mainstream no publica nada más nada más en las revistas oficiales pero sigue impartiendo docencia en el Colegio de France y en la Universidad de Orsay pero cada vez más sus cursos en medio de sus cursos y conferencias se dedica gran parte del tiempo a hablar de sus preocupaciones sobre los temas que hemos dicho mostrar su rechazo a las armas nucleares a la guerra en fin y a la preocupación por las cuestiones ecologistas. Junto con Closje Valet y Pierre Samuel otros dos grandes matemáticos fundan en 1970 el Grupo Ser Vibre Movimiento Internacional para la Supervivencia de la Especie Humana cuyos objetivos tal como aparece en el primer número del boletín que dijo el grupo entre 1970 y 1975 eran luchar por la supervivencia de la especie humana y de la vida en general amenazada por el desequilibrio ecológico creado por la sociedad industrial contemporánea además de por los conflictos militares y la amenaza de conflictos no sé por qué aparece seguramente confundido amenaza de conflictos militares. Grotendick dedica gran parte de su actividad en este tiempo muchos de los 19 cuadernos del boletín que salieron muchos de los artículos sin firma estaban hechos por Grotendick pero poco a poco va perdiendo el interés lo que pasa que no le produjo demasiado impacto es cierto que sí que él sí que produjo demasiado impacto un gran impacto en el futuro porque no hay duda de que el grupo influyó excesivamente en el establecimiento del movimiento verde que está tan firmemente arraigado hoy en la sociedad europea Grotendick se muestra muy crítico con el papel de los científicos en la sociedad y sus conexiones con el aparato militar y pone constantemente en duda como digo la actividad de los científicos que tienen que hacer investigar por investigar publicar por publicar sin saber por qué y dónde deben dedicarse sus investigaciones como digo critica el funcionamiento de la sociedad científica porque dice que el sistema fomenta la injusticia y no favorece la creatividad y como he dicho antes hace que los investigadores se les mantenga trabajando sin que jamás se pregunten el por qué por supuesto que el cambio afectó a su vida familiar se separó de su esposa Miriel es invitado todavía en el año 70 a Montreal para dar una charla sobre geometría algebraica en la Universidad de Montreal y le dice acepta de acuerdo siempre que le permiten hacer otra conferencia sobre el tema que le importaba el antimilitarismo y las ideas ecologistas y que tuvieron la misma la misma difusión que la charla sobre geometría algebraica la Universidad de Montreal acepta y yo lo tendría efectivamente en las dos charlas y fascina a un montón de jóvenes entre los cuales estaba la señorita Justine Escalva que le siguió a lo largo del viaje de promoción a Estados Unidos en Canadá y Estados Unidos y después volvió con él a Francia y formó pareja con él durante cinco años y además con él tuvo un hijo durante un tiempo convivieron junto con los hijos del matrimonio anterior en una comuna que el propio Grot en distintos en 1972 en 1972 no sé por qué cambió en 1972 adquiere la nacionalidad francesa por fin la adquiere entonces ya puede puede acceder digamos de manera oficial a un puesto en las instituciones de docentes francesas en 1973 se establece en Villicuín un pequeño pueblo cerca de Montpellier y poco a poco va abandonando el contacto con amigos y estudiantes pero toma un puesto de docente en la Universidad de Montpellier creo que aparecerá después pero yo creo que es que es el año 72 cuando se establece en la Universidad de Montpellier y allí dedica todavía tiene una cierta actividad docente y a investigadora también termina una tesis doctoral con un alumno vietnamita que había empezado su tesis anteriormente la presenta en 1975 realiza otra tesis doctoral pero sigue sin publicar absolutamente nada en ninguna de las revistas oficiales por decirlo así en 1974 se acerca al budismo en el 77 hay una redada por la policía en su casa pensando que había alguna situación ilegal y lo único que encontraron allí es a un señor que era un monje budista matemático también era un monje budista pero que tenía un pasaporte caducado y el visado caducado no obstante eso le supuso a Grotendis una condena por seis meses de prisión y una cuantiosa multa eso es lo que decía que el 72 consigue la nacionalidad francesa y impuesto a la universidad de Montpellier como he dicho hay una pequeña actividad investigadora todavía pero cada vez más en sus clases habla más de los problemas que le interesaban realmente los problemas del grupo de ser libre que de las matemáticas y un poco ya decepcionado del estatio normal de la enseñanza en 1984 bueno antes en 1977 se le concede la medalla por la Academia de Ciencias y en 1984 él quiere abandonar la universidad de Montpellier y para no tener que seguir dando clase y presenta una opción para un puesto en el centro nacional del instituto el equivalente al CSIF antes aunque en su solicitud expresa claramente que no quiere tener obligaciones investigadoras regulares en su solicitud incluye su esquema de un programa que es resumen de otra de sus grandes escritos que hace en esta época en la larga marcha a través de la teoría de Galois en donde recoge a veces de forma no muy convencional de hecho de forma no convencional muchas de sus reflexiones matemáticas no de forma explícita no bien formalizadas de los últimos años y contiene una gran cantidad de nuevas ideas este es probablemente el esquís de un programa digamos que la única producción de Grotendig desde el punto de vista matemático que ha tenido un gran impacto posteriormente pues se le han dedicado muchos workshops a partir de 1990 a intentar digamos aclarar y desarrollar algunas de las ideas que aparecen en este en este esquema en 1988 a los 60 años Grotendig se retira oficialmente y bueno junto con su alumno Pierre Delin recibe en 1988 el premio Crawford de la Real Academia de Suca de Ciencias dedicado a las a premiar a los investigadores en trabajos no cubiertos por los premios Nobel está dotado con los 500.000 dólares es decir un premio realmente bien goloso pero Grotendig lo rechaza aduciendo que dado el declive de la ética científica participar en el juego de los premios significa aprobar un espíritu que le parece insano que añade que su pensión era suficiente para atender a sus necesidades económicas cada vez dedica más tiempo a su meditación y a escribir mucho escribe montones miles de páginas sobre sus pensamientos su medicación sus meditaciones con periodo de intensa actividad sobre sí mismo y su relación con el universo junto a los ensayos que ha citado escribe otros de carácter filosófico místico y religioso lo que llama él meditaciones en general entre el 83 y el 85 escribe la monumental Recolta de Semel es cosecha y siembra es una especie de autobiografía de cerca de 2.000 páginas que está disponible en internet en varios idiomas y aquí hay una dirección si a alguno le interesa de todas formas la dirección del Grotendig Circle .org en cuanto ponga Grotendig en la red aparecerá esta dirección porque ahí recogen no solamente este trabajo sino muchos otros trabajos de Grotendig y muchas de sus actividades tras su acercamiento al budismo Grotendig fue evolucionando hacia el cristianismo místico y el esoterismo esta revolución se refleja muy bien por ejemplo en Claude Sanz La llave de los sueños escrita en 1987 en ella Grotendig afirma que existe un ser exterior el soñador que conoce a la gente y les envía sueños de modo que los sueños no son consecuencia de una actividad mental sino que son enviados por un ser exterior y lo que pasa que la torpeza de nuestra mente hace que muchas veces no podamos entender esos mensajes entonces se dedica a analizar la naturaleza del posible soñador y concluye que es Dios después para explicar por qué ha llegado a esa conclusión recorre su vida y especialmente la de sus padres incluye también muchas más reflexiones sobre el desarrollo espiritual durante algún tiempo Grotendig pretendió forzar a Dios a que se le revelara llegando a sufrir una severa crisis que casi le causa la muerte en 1999 predijo la inminencia del juicio final y la aparición posteriormente de una edad dorada en fin parece claro que al menos desde finales de los 80 Grotendig pasó por largos periodos de desequilibrio y desarreglo en otros era perfectamente consciente y escribía además todo el mundo dice lo mismo escribía muy bien que tenía una gran habilidad para escribir incluso con lenguaje poético muchas de sus meditaciones en ellas también aborda otros temas aparte de la filosofía y de las matemáticas pues aborda temas de la física y la cosmología por ejemplo decía que las matemáticas de la teoría de la relatividad eran banales aunque reconocía la importancia de la teoría para la cosmología y sin embargo estaba muy interesado en las matemáticas de la mecánica cuántica por ejemplo en agosto del 91 Grotendig abandona de repente su residencia y se retira a un lugar que mantuvo secretos durante muchos años ahora sabemos que es la SER un pequeño pueblecito en los Pirineos de apenas 200 habitantes rechaza todo contacto personal y no mantuvo correspondencia con casi nadie esta es una foto de los últimos aspectos de Grotendig parece un elanito ¿verdad? de los bosques y taño durante los siguientes 23 años se dedicó a escribir nuevas reflexiones filosóficas y místicas preocupándose especialmente por temas como el libro albedrío o la existencia del demonio finalmente el mundo se enteró de su fallecimiento el 13 de noviembre de 2014 en el hospital de Saint-Géron próximo a su domicilio en la SER el 3 de enero de 2010 esta es una fotografía de su carta Grotendig publicó una carta totalmente racional en la que prohibía toda publicación presente o futura de su obra exigiendo incluso que los directores de las bibliotecas que almacenan copias de mis obras hagan que desaparezcan de una vez obviamente la gente no hizo mucho caso sobre todo los administradores de Grotendig de ello y siguieron sus obras en las bibliotecas y seguirán por muchísimo tiempo en mayo de 2017 la Universidad de Montpellier abrió una página web esa que está escrita allí en la que se encuentran digitalizados los manuscritos de Alexander Grotendig realizados entre 1949 y 1991 unas 18.000 páginas que conservan fielmente la organización del autor algunas son de su propia mano y bueno aquí la carta se lee pero los manuscritos matemáticos son prácticamente imposibles de leer yo creo que aquí se esmeró muchísimo en que escribiera de una manera que lo pudiera leer la gente también anuncia la existencia de otras de mil páginas de cartas y documentos personales cuya publicación requeriría una autorización previa así que como hemos visto la vida de Grotendig es fascinante tanto en la vertiente matemática como en lo personal su influencia en la matemática del siglo XX es enorme y no solo por su magnífico resultado sino por su actitud y especial visión de la creatividad de matemáticas su búsqueda de métodos y teorías generales y las relaciones entre diferentes áreas de las matemáticas abrieron nuevos campos y líneas de investigación como hemos visto algunas de ellas muchos años después de su contribución y continúan siendo nuevas líneas de investigación muchas de las de las que abrió Grotendig así que muchas gracias por la atención que me han prestado antes de pasar si les preguntas si hay alguna como les había anunciado quiero dar algunas referencias geográficas por las que les interesa en la de Narváez y Macarro hay muchas digamos hay muchos artículos sobre la vida de Grotendig y sus contribuciones matemáticas la mayor parte de las obras que aparecen en internet y demás hablan de las contribuciones matemáticas fundamentalmente de geometría algebraica yo escribí en el año 2007 este trabajo sobre el trabajo de Grotendig en análisis funcional y esas son las referencias y tengo que decir que de todas mis publicaciones matemáticas probablemente es la que tenga más lecturas según el escolar y cerca de 3.000 lecturas del trabajo como digo la obra de Narváez y Macarro fundamentalmente se centra en las contribuciones en la geometría algebraica no es técnica pero no demasiado técnica quiero decir que no se no se dedica a escribir formulitas ni nada por el estilo y esta última obra de Charlau quien es Alexander Grotendig aunque es antigua en 2008 es una muy buen resumen de una buena biografía sobre él y es el antecedente de una biografía mucho más extensa en forma de libro que el mismo autor ha publicado recientemente pero vamos en cualquiera de estas obras pueden ver en la bibliografía mucha más información sobre la obra y el trabajo del otro así que cuando quieran ustedes a su disposición muchas gracias muy bien ¿alguna pregunta? espera que te paso el micrófono gracias gracias Muchas gracias por la excelente conferencia. A mí me surge la duda. Has mencionado que durante sus años, digamos, posteriores a abandonar su investigación, tuvo algún enfrentamiento con algún matemático, quizá con… has mencionado a René Tom. No sé si hay constancia por escrito, alguna discusión dialéctica con… Parece que sus compañeros hablaban de enredamientos con tono y tal. Y de hecho, se me ha olvidado decir, por ejemplo, que también he leído en algún lugar que a lo mejor el propio director y fundador del Instituto de Alto Estudio de Científicos, este hombre de negocios, pues utilizó el pretexto de la… conociendo a Grotting y sus pensamientos antimilitaristas, le filtró el hecho de que efectivamente había una contribución del Ministerio de Defensa en el presupuesto del instituto, para ver si Grotting se marchaba, porque Grotting empezaba a ser problemático. Tenía enfrentamientos con él y con otros miembros, porque alguno decía que si no se marchaba Grotting se tenían que marchar otros. Entre ellos Tom, Louis Michel y alguno más. Es decir, que los enfrentamientos de… Grotting era una personalidad obsesiva y tan atrayente que producía, digamos… Es muy difícil que otras personalidades importantes pudieran aguantar, salvo Diodonec, aguantaba todo. Yo creo que era muy fácil enfrentarse con él, simplemente porque él quería que lo suyo era lo más importante, ¿no? Y tenía… a sus alumnos lo adoraban, quiero decir, que era una especie de comuna dentro de la institución. Y yo creo que eso producía problemas en la dirección de la Constitución. Pero, conscientemente, constatación por escrito, lo único que yo conozco son comentarios de colegas, como el de Pierre Cartier y de algunos otros, algún otro, no me acuerdo los nombres, pero hay otros dos o tres colegas que hablan precisamente de esa mala relación con algunos de sus colegas. Y también, ya saben, dicen que hay dos tipos de matemáticos que desarrolla una teoría y que resuelve problemas. Está claro que el conocimiento demostró ser un gran matemático en uno de los primeros. ¿Cuál sería, dentro de la resolución de problemas, alguno de los que más podrían presentar? Bueno, yo conozco más los problemas de la análisis funcional, y son muchos. Tengo que decir que esa visión que lo hizo, fue Mumford, en el Instituto de la CIM, el Conhecimiento de Matemáticos de Berlín, es una visión muy de finales del siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, por la influencia de Burbaquí y todo el mundo, la mayor parte de las matemáticas que se hacían eran así, a base de crear grandes teorías, como dije anteriormente, y sumergir los problemas ahí. El cambio, pues, tuvo que ver bastante con los desarrollos del cálculo numérico, de los métodos numéricos de aproximación, de, digamos, de los ordenadores. Pero, en cuanto, contestando a tu pregunta, contestando a los grandes resultados de Grotting, en cuanto a geometría algebraica, está claro que sus teoremas de Riemann-Roch y la resolución, él puso la mayor parte de la teoría que permitió resolver, la teoría de motivos, que permitió resolver, por ejemplo, las conjeturas de Bale, que las terminó por resolver su alumno Pierre de Lignan, pues son de Grotting. De hecho, gran parte de los resultados de André Bale sobre el teorema de Fermat lo está utilizando la teoría de motivos de Grotting. Quiero decir que en geometría algebraica, del cual no soy un experto, solamente conozco, digamos, por encima, pues, las grandes contribuciones. En cuanto a análisis funcional, pues, los productos tesorías topológicos, es decir, él introdujo la noción de espacios nucleares, introdujo la idea funtorial de estudiar un espacio de Bale en términos de las flechas que salen de él, en términos de los operadores, y utilizó la técnica esencial para conocer cómo funcionaban las flechas y los operadores, las técnicas de factorización a través de espacios de vanas clásicos conocidos, los LP o los CDK, etc. Yo qué sé, la teoría de aproximación, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, en su tesis mismo aparece la idea de cuándo aparecen los espacios con la propiedad de aproximación. Y, por ejemplo, eso fue resuelto por Enflo en los años setenta y tantos, y hay una foto muy famosa, porque habían puesto como premio dar un ganso vivo, entonces aparece Ramazur dándole a Enflo el ganso vivo por haber resuelto el problema. Quiero decir que hay montones de trabajos importantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de análisis funcional, que se empiezan así. Grotendig muestra o propone o plantea tal cuestión. Nosotros vamos a hacer una aproximación, que dice que hay muchísimos resultados, que están basados precisamente en las propuestas que hace Grotendig y en las nuevas ideas que da y todo lo demás. Es que gran parte de la teoría, como dicen Lindestars y Pelichisky, toda la inmensa teoría de operadores P sumantes, absolutamente sumantes y demás, surge de los problemas de Grotendig, de hecho, él los introduce con otro nombre, con operadores semiintegrales a derecha e izquierda, y en fin, con una notación muy difícil de entender, porque utilizaba las técnicas de puto sensoriales, pero después resulta que gran parte de los resultados entre los setenta y esa teoría están en germen en la tesis de Grotendig, que está en torno. Si no hay duda, es que con los científicos no han llegado a los grandes matemáticos del siglo XX. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias, Fernando, por la charla que nos ha resultado muy atractiva. Me alegro. Yo quería preguntarle una cosa. Su filosofía ecologista, que está en los años finales sesenta y ocho a setenta y cinco, ¿no? ¿Se le puede vincular en algunos de los corrientes de pensamiento, por ejemplo, en los de la cara bandista? ¿En algún momento de su obra escrita se vincula a algún tipo de... Yo no creo que directamente, pero vamos, quiero decir que sus escritos, sobre todo sus conferencias, Grotendig utiliza su postura como gran gurú de la ciencia durante esos años para poder utilizar su propia posición como matemático para poder difundir sus teorías sobre ecología. Entonces no se hablaba de ecología, digamos que él es el que habla. La fundación del Grupo Servibre es uno de los primeros ejemplos y yo creo que tanto las publicaciones del Grupo Servibre como la propia intervención de Grotendig en los medios de difusión con las universidades, en los colegios, en los seminarios, etc., pues sí que tuvieron influencia, como he dicho, y de eso lo reconoce mucha gente, a posteriori. Quiero decir que probablemente muchos de los que después formaron parte de esos movimientos verdes o ecologistas, etc., pues vivieron en las fuentes al principio de las obras de Grotendig y sus compañeros, sus comaradas en el Grupo Servibre. No tengo, digamos, referencia explícita de lo mismo, pero estoy casi seguro de que en los años 70 Grotendig era una personalidad. En Francia, sobre todo, quiero decir que decía que Grotendig iba a una radio a hablar y daba en el micrófono. Y Grotendig no hablaba de matemáticas. Precisamente utilizaba el hecho de ser una persona importante para hablar de otras cosas. Quiero decir que las conferencias de Grotendig sobre sus preocupaciones, el papel de los científicos en la sociedad capitalista, las preocupaciones antimilitaristas con la guerra nuclear, etc., la relación entre el armamento nuclear, etc., pues fueron ampliamente difundidas durante esa época por los medios más importantes de difusión de Francia y otros países. Porque yo tengo grabados algunos artículos, por ejemplo, algunas conferencias en Alemania, en Suiza, etc. Quiero decir que Grotendig aprovechó precisamente eso para, digamos, su propia posición para difundir sus ideas. Lo que me llama la atención es que a su vez es un producto de su tiempo. Es decir, el ecologismo empieza ahí, un poco más atrás. Es decir, porque, vamos a ver, el propio Trudezón no es el ecologismo en el sentido estricto, pero es el agotamiento de los recursos, ya traía por detrás un cierto apoyo científico. Luego empiezan un poco los contrarrevolucionarios, que llamaron, titilaron, que metieron en la cárcel, en el movimiento de la Primera Guerra de Traga, por ejemplo, Rado Van Rista, un científico de amplio espectro también, más bien filósofo. Y luego hay en América, que en Barry Cohnen, por ejemplo, empieza también por esa época, y en la Universidad de Washington de San Luis, hace un planteamiento muy general, algunos que empiezan a llamarse ecólogos. ¿Econquistas? No. Hay ecólogos. Ecológicos. Y es que me llama mucho la atención que esté metido dentro de los... Todas ellas es la base de la raíz de los movimientos ecológicos de todo tipo. Sí, pero... Sí, yo creo que hay otro componente además, y él mismo lo reconoce al final, es la influencia de sus padres y su vida anterior. Por eso no sé... Es decir, sus padres eran idealistas. Y Grotendig vivió durante toda su vida la idea de no querer, digamos, nada material y de dedicarse fundamentalmente a ayudar a los demás. Su casa estaba abierta, alguno le dice que recogía cualquier gato callejero. En cierto, pues me refiero a persona, quiero decir, a cualquier emigrante que pasara por ahí, le elegía en su casa y todo ese tipo de cosas. Y después, el plantearse tan rudamente si su trabajo tan obsesivo y sin mirar al mundo con las matemáticas, plantearse efectivamente eso sería para algo y se dio cuenta de que había muchas otras cosas que podían ser importantes. Yo creo que ese cambio dirigió su atención a lo que él creía que podía ser fundamental dentro de su visión de ayudar a la humanidad. Entonces, probablemente pasa muchas veces. Quiero decir que el tiempo está maduro para que surja una serie de cosas y aparecen por distintos sitios. Totem de surgió por ahí. No creo que tuviera, digamos, una relación directa con las personas o los movimientos que tú citas, sino que surgió en su propia... En algún momento, un biólogo que nos preocupaba esas cosas por esa época, creo que no teníamos acceso a eso, a un matemático haciendo filosofía natural. Y nunca, es curioso, nunca lo había oído en España, porque son contemporáneos, pero qué interesantes. ¿Alguna pregunta más? A ver, tengo aquí en el chat una pregunta de Miguel San Juan. Dice, hago una pregunta, luego un comentario. En la pregunta dice, el matemático David Ruhl coincidió con Grotendick en el IES y conjetura que el hecho de no haber provenido de la con normal provocó su marcha de las matemáticas. ¿Podrías comentar sobre ello? No tengo una idea. Grotendick, por supuesto, no es de los exquisitos, de los que provienen, efectivamente. Hizo su licenciatura en una universidad de provincias con muy poca formación. Es un claro ejemplo de una persona muy inteligente que se hace a sí mismo. No creo que tenga mucho que ver con eso, salvo que efectivamente a lo mejor algunos de sus colegas que le tenían tiria o le tenían manía por su propia forma de ser, pues aprovecharon esa formación, digamos, no exquisita para meterse con él, pero no tengo la menor idea. Quiero decir que Grotendick se hizo valer por sí mismo. Efectivamente, la mayor parte, muchos de S.V.A.R. y Donet, todos provenían de la con normal superior y eran gente que desde el comienzo de su carrera siempre habían destacado. Eran desde donde salen los grandes, tanto científicos como ingenieros, como personas dedicadas a la economía y a la política, pues salen de las grandes escuelas francesas creadas por Napoleón, pero había gente que no. Y Grotendick claramente no tenía ese marchamo de excelencia en su origen. Muy bien. Y luego el comentario que hace, que dice el propio Nobel de Física Pierre-Gilles de Gen en 1991 llegó a afirmar que el corporativismo era la plaga de la ciencia francesa. Pues puede ser, pero también desde luego creo que lo pensaba. Más que el corporativismo lo que pensaba era lo que ponía en cuestión es el papel de la ciencia. Es decir, que como si estuviéramos ciegos que no nos dábamos cuenta de que realmente había cosas más importantes, de que estábamos metidos en un mecanismo casi absurdo como un hámster dando vueltas sin plantearnos si efectivamente lo que hacíamos tenía razón. Eso es lo que se planteaba él. Yo no he podido evitar que en determinado momento de tu charla se me haya venido a la cabeza Gregory Perelman. Sí, hay muchas solicitudes. No, hay algunas similitudes. Quizá, bueno, a ver, de Perelman no se sabe casi nada que yo sepa, ¿no? O sea, que son temas muy diferentes, pero las mentes estas tan extraordinarias, ¿no? Sí. El hecho de no recoger un premio económico, preferir vivir con la pensión, ¿no? O rechazar la medalla Fields, que lo hicieron los dos, ¿no? Me ha hecho... Este no... No la rechazó, simplemente no la recogió. Simplemente no la recogió. Efectivamente, hay una diferencia, ¿no? Pero no sé, no sé si... Sí, sí, efectivamente tiene muchas similitudes. Incluso he oído hablar también de Perelman que tenía algún tipo de relación así muy estrecha con su madre y... Sí, y también algo religioso. Sí, algo religioso, sí. Es probable que tuviera... Pero en cualquier caso Perelman viene después de Grotten. No, no, sí, sí, no, no, si yo me refiero a la... Sí, sí, efectivamente. La estructura de esas mentes... Sí, sí, es verdad, es verdad. Realmente así es, sí. Y luego también has hecho un comentario que me ha hecho a mí reflexionar que dices que Grotten criticó en los años 70 la cantidad de científicos que publicaban por publicar, ¿no? Entonces yo me pregunto ¿qué pasaría si estuviera ahora aquí? Sí, sí, ¿cómo reaccionaría? Pues supongo que por eso dejó de publicar. Escribió miles y miles de páginas y además hay noticias de que muchas veces quemó porque los lugareños decían cuando ya se supo de Grotten y tal que de vez en cuando se veían una gran cantidad de humo de modo que debías quemar mucho de lo que escribía pero se dedicaba también de manera obsesiva a escribir y miles de páginas se encontraron durante 23 años estuve escribiendo pero no de una manera arreglada lo que no quiso es publicar no quería acercarse al mainstream por decirlo así quería separarse absolutamente Sí, yo vamos no he podido hacer los cálculos tan rápidos pero por las las transparencias que has puesto he echado así un cálculo rápido y parece que durante toda su vida llegó a escribir alrededor de 10, 8 o 9 páginas me salía a mí mis cálculos al día Podría ser así Podría ser es tremendo Muy bien pues aquí te felicitan por la charla la verdad es que ha sido una charla maravillosa no sé si alguien más tiene alguna pregunta Sí a ver hay otra pregunta Gracias Abajo hay que darle un pedacito una lucecita Sí no no se ve no no se ve no funciona A lo mejor es que no es inalámbrico entonces a lo mejor si se pone usted de pie y habla alto a lo mejor se puede entender Bueno más que nada es por el tema del canal de YouTube me parece ser que si no es con micrófono no se oye las preguntas Bueno realmente es que me había llamado que me hubieras hecho un comentario de precisamente en la coca que desde los 42 años que realmente se retiró hasta hasta su muerte que se dedicó compulsivamente me imagino a escribir porque es que las lunes maravillosas evidentemente son maravillosas pero pero son accesivas muy accesivas la mayor parte del tiempo entonces todo ese periodo desde el 40 desde los 42 años hasta su muerte a mí me parece muy inverosímil que él estuviera con una mente sosegada en el campo tranquila o sea quiere decir sí apartándose de la convivencia normal y tal ¿no? y que no seguro que su mente seguía produciendo seguía produciendo ideas seguía produciendo lógicamente cogería vericuetos como el de la religión etcétera etcétera en los cuales pero yo creo que probablemente fue mal atendido o no fue atendido en el aspecto psicológico o psiquiátrico y entonces eso probablemente sería unos entiendo no sé cuál es tu opinión en por el cual él no dio un paso a aquellas cosas que él realmente le interesaban más o sea al margen de ya que hubiera renunciado a la matemática pero yo estoy convencido de que en su cabeza seguía seguía y seguía elaborando teorías y haciendo y el hecho de que no no sé me resulta hay una desconexión ahí que no la entiendo es difícil entender pero tengo que decir que su retirada absoluta del mundo es a partir del 91 son los últimos 23 años los que está metido en la SER en un pueblecito por ahí metido y resulta que al final sí que hubo gente que peregrinaba a su casa muy pocos pero hubo gente que estuvo en contacto con él alguna vez antes hasta desde el 91 desde el 70 al 91 él tuvo una vida digamos fuera del mainstream de las matemáticas pero todavía haciendo cosas haciendo cosas de matemáticas de hecho el esquís de un programa ese artículo que he dicho esa meditación que son también mil y pico páginas digamos que de manera absolutamente informal pero ahí tiene un montón de ideas nuevas ideas nuevas que la gente ha ido después intentando reconocer y intentando estudiar de matemáticas me refiero no de filosofía sino de matemáticas de hecho lo utilizó como para pedir el puesto en el centro nacional de la investigación francesa entonces quiero decir que sí que hizo otras cosas y escribía de manera absolutamente coherente otra cosa es que es cierto que pasaba por periodos donde efectivamente pues probablemente tenían desarrollos psicológicos yo creo que efectivamente tuvo algún tipo de desarrollo psicológico lo que no es nada extraño después de conocer un poco su vida quiero decir que hay que ver lo que vivió el niño el joven y el adulto Grotendig hasta tener una posición más o menos estable quiero decir que su vida no fue un camino de rosas y es probable que influyera a su infancia también de manera importante en sus posibles alteraciones posteriores pero sí estoy de acuerdo que probablemente Grotendig hubiera necesitado una atención psicológica de hecho durante esa época en su autobiografía esto de semillas y siembras él se queja bastante de la comunidad matemática tanto de sus antiguos colegas y alumnos como de digamos una vez del mainstream del staff de la gente importante diciendo que a veces no hacen ni caso de las cosas importantes sino se llevan de alguna manera lo que hemos dicho antes llevar la investigación porque sí simplemente sin ningún espíritu crítico etcétera y se queja de que alguna vez que él sobre todo después de haber abandonado después de 70 él se dirigió a algunos de sus colegas para pedirles explicaciones de algunas cosas o cuando se enteraba de algún resultado diciendo que por qué que ese resultado ya lo había hecho él y que esas cosas por qué no necesitaba ese tipo de cosas sí siguió haciéndolas lo que pasa es que bueno no lo reflejaba haciendo un artículo de contestación a otro sino que simplemente se decía al colega que a lo mejor había sido alguno suyo y dice pero ¿cómo dices esas cosas? que son una tontería que más que tenía cartas mantenía la correspondencia con colegas y con amigos y con científicos aunque no de manera oficial decirlo así muy bien pues en el chat ya no tenemos ninguna pregunta más agradecemos una vez más a Fernando su estupenda gracias 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 Gracias. Gracias.